¿Qué juega tiene su unidad? No está en neutral No está en neutral Está en neutral Está fallando los códigos No marca neutral Ya lo que se le encontró fue un problema En la instalación del relevador Las terminales se abrieron Y fue el ciego Esto provocaba falla con los cambios Y cuando lo apagaba ya no encendía Originalmente va en esta ranura Ahorita por lo cuanto vamos a cerrar, apretar y limpiar Y llegando a taller se va a poner No está en neutral Por evitar el falso contacto Cascade 2016 automático Con los cambios